Después de mucho, mucho tiempo, respirar, provocarte, qué sensación de escucharte, parece que es un placer. Ya ves, estoy muy viejo, vivo así igual a aquel día, que tanto, tanto me quería, ya que todo se fue. Son cosas olvidadas, esos viejos amores, que evocan los tiempos de color, se van a un lado en nuestra mirada. Son cosas olvidadas, que muerden esta teñida, y en la soledad de nuestra ría, la prendería al progazón. Hay en tu voz un dedo triste, de penas de melancolía, y en su futuro de la moriría, se esfuerza por prosolar. El que a los dos nos estalló, resucitar la zona muerta, y el corazón abre sus puertas, y la tristeza le recuerda. Son cosas olvidadas, que muerden esta teñida, son cosas olvidadas, que muerden esta teñida, y en la soledad de nuestra vida, y en la soledad de nuestra vida, un reír al progazón. Gracias.